¿Qué tal? Hola, buenos días. Un saludo nuevamente desde la Radio Televisión Pública de Cádiz. Onda Cádiz en este espacio primario. El primero que hacemos en nuestra parrilla de hoy, no cualquier día, es miércoles. Vamos a celebrar. Hay hechos para celebrar también, para lamentarse. Desgraciadamente siempre, cada día hay algo. Son las nueve de la mañana. Empezamos. Hemos dicho bien, es miércoles, el 24 del mes de febrero. Ahí estamos, en el segundo del 2021. ¿Qué tal lo llevan? Les saludamos desde este estudio de radio, también para los amigos que siguen nuestra programación en la televisión. Hoy, con una pequeña, leve subida en las temperaturas, 15 grados. Los cielos durante toda la jornada estarán con nubes. Previsiones hay que mañana alguna gota pueda caer, que alguna lluvia aparezca, como digo, entre mañana, jueves y también el viernes. A esta hora, normalidad en la circulación de las carreteras en nuestra bahía, aunque hay previsiones de obras a la entrada entre San Fernando y Cádiz, pero lo plantearemos en un ratito, en un momento. Antes vamos a destacar otras situaciones, como por ejemplo, las nuevas medidas. Lo que aprueba la Junta de Andalucía con el tema del COVID, con el tema de la pandemia. Bueno, pues hay que decir que no se va a poder salir de la provincia, al menos hasta el próximo día 4 de marzo y según vaya la cosa. La Junta va a decidir el miércoles ya de la semana que viene si relaja o no algunas medidas de movilidad entre provincias y de actividad comercial también. Si aclaramos la mayoría de municipios, si todo va bien, bueno, pues quedará abierto este viernes, pasado mañana, sin sobrepasar los límites provinciales. Sobre todo esto hablaba ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Significa que el próximo miércoles en el Comité de Expertos tomaremos decisiones en función, primero, de lo que nos digan los expertos y en función también de lo que vaya estableciéndose y en esa propia evolución que tengamos de la tendencia. Por tanto, queda prorrogado hasta el próximo día 4 las medidas que tenemos actualmente en vigor y lo hemos prorrogado hasta el día 4 no porque lo diga el señor Marín o el señor Moreno o el señor Aguirre, sino porque el Comité de Expertos no ha recomendado que es razonable y es sensato el trasladarlo, prorrogarlo hasta el día 4 para tener esta semana más, para poder evaluar con serenidad y con sosiego cuál es la evolución y cuáles son las medidas que deberíamos de adoptar. Bueno, pues esto lo decía ayer mismo el propio presidente de la Junta de Andalucía. Y ayer martes, sí, día negro para la provincia en una jornada con, atención, 20 fallecidos por coronavirus nuevamente. En cuanto al número de contagios, se estabiliza la tendencia a la baja con 148 nuevos casos, más de 20 poblaciones con una tasa menor de 250. Es algo positivo que sí podemos contarles. Pues solo dos localidades están por encima de los 1.000 casos y seis por encima de los 500. Las limitaciones de movilidad, bueno, pues se van a relajar en casi toda la provincia, como hemos dicho este viernes, si todo va bien y el 4 de marzo que se podrá salir de la provincia. Ya digo que si todo va a buena, bueno, a buena meta, ¿no? Vamos a ver, por cierto, cuatro municipios de la provincia vuelven a ponerse a cero casos. Nos tenemos que ir a nuestra serranía. Algar, Torre Aláquime, Zahara de la Sierra y Villaluenga del Rosario están libres de COVID, mientras que solo dos superan, como hemos dicho, los 1.000 por 100.000 habitantes. Pues así está la situación sobre la pandemia en este hoy, miércoles día, decimos bien, 24 del mes de febrero. Si tiene hoy algo que celebrar con cautela, pues hágalo también. Muchas felicidades. Por cierto, Día Nacional del Transplante en nuestro país así se celebra. Y vaya también nuestro saludo de ánimo y alegría, si cabe, si lo padece alguno de ellos. Estamos en las 9. Cuatro minutos, ¿qué les parece si recurrimos a otras situaciones, otros titulares que avanzamos ahora? Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y vamos a empezar hablándoles de la policía local que interpone más de un centenar de denuncias por incumplimientos a las medidas contra el COVID. Esto que contamos sucedía, ha sido desarrollado este último fin de semana. Agentes de la policía local han realizado controles a unos 300 vehículos y 27 denuncias para así garantizar que toda la salida y entrada a la ciudad estuviera justificada debido a ese cierre perimetral. Por otra parte, la concejala de comercio se ha reunido con los colectivos de venta ambulante en la playa y también del paseo marítimo. Montemayor Mures ha destacado y dice que están trabajando en diversas propuestas para mejorar así las condiciones dentro de las medidas COVID. Y el Ayuntamiento va a lanzar una nueva convocatoria pública para cubrir el puesto de gerente del IFEF. El equipo de gobierno va a proponer en el Pleno Municipal de pasado mañana, viernes, que se incluya en la relación de puestos de trabajo del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, esta plaza. Y también en lo político anotamos, Mara Rodríguez, la portavoz socialista, cree que era necesario incorporar a los colectivos que se podrían ver afectados por norma municipal. Dice Mara, no hemos roto la negociación, sino que la hemos revitalizado. Y nueva campaña municipal en favor de la escuela pública. Debido a las limitaciones impuestas, como ya sabemos, por la pandemia, la difusión y promoción de los centros públicos se va a realizar principalmente a través de la televisión, páginas web y redes sociales. Y sobre este tema, las AMPAs, en este caso de las concertadas, reclaman los mismos derechos y oportunidades que la enseñanza pública. Lamentan, dicen que el Ayuntamiento no incluya en sus centros dentro de esa campaña de escolarización. Y Educación espera también trasladar en septiembre peluquería y estética en el interior del Instituto de Enseñanza Secundaria Sanseveriano. La antigua capilla tendrá dos plantas para acoger a estos ciclos formativos hasta ahora alojados en el antiguo colegio Carmen Jiménez. Y tenemos también que hablarles sobre el delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, que ha asegurado a los padres y madres del alumnado del Colegio Reyes Católicos, bueno, que sus hijos tienen garantizada la enseñanza bilingüe, en este caso de francés, en secundaria. El responsable provincial de la Junta en esta materia educativa ha atendido también a la presidenta del AMPA, del centro, y a un grupo de familias que les reclamaban respuesta en las puertas del propio instituto, donde Andreu ha acudido a realizar una visita. Hay que recordar que estos padres y madres están protagonizando protestas desde hace ya una semana atrás, conocerse que se había establecido un cupo del 70% de estudiantes para seguir cursando sus estudios en el Drago, el único instituto que imparte francés en nuestra ciudad, y donde hasta ahora, bueno, pues, llegaba el 100% de los estudiantes de Reyes Católicos. En esta ocasión vamos a escuchar a representación del AMPA y también del propio delegado territorial, Miguel Andreu. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué? No sé si antes siempre lleva 22 años los niños del Reyes Católicos entrando directamente en el Drago. Una cosa, vamos, ni se nos pasa por la cabeza romper ese proceso de bilingüismo, o sea que, por supuesto que todos los alumnos del Reyes Católicos que estaban en el bilingüismo van a seguir el bilingüismo si lo quieren en el Drago. Entonces, si hace falta, se amplían. Bueno, pues esto ocurría esta misma semana y así lo estamos contando. Vamos a cambiar de argumento. Aguas de Cádiz, la empresa municipal, convoca la segunda edición del concurso de micro relatos con el título Fuentes para beber, agua para vivir. El plazo de presentación se va a abrir el próximo 22 del próximo mes de marzo, en ese coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Y Cádiz presenta su imagen de candidatura al X Congreso de la Lengua Española. El estreno de la marca supone el inicio, a poco más de un año, de promocionar esas iniciativas para poder lograr que la ciudad sea asignada como sede elegida para albergar ese evento que se prevé hacer en el 2025. Y destacamos también algunos argumentos fuera de nuestra capital. Por ejemplo, corte de tráfico, lo decíamos esta mañana, en la carretera entre Cádiz y San Fernando por unas obras. Bueno, vamos a tener en cuenta, el carril quedará cortado entre las 10 de la noche de hoy miércoles hasta las 8 de la tarde del jueves. Se van a realizar unos trabajos sobre la red de saneamiento de agua de la ciudad de Cádiz, como decimos. O sea, desde esta noche a las 10 hasta mañana jueves 8 de la tarde. Eso es lo que se tiene en previsiones para que la obra se haga al completo. Y una cosa más, el presidente de Eribus confía en no cerrar la planta de Puerto Real, aunque, bueno, reconoce que la situación es bastante crítica. Alberto Gutiérrez se llama, dice sentirse preocupado porque se encuentran en una zona deprimida y se compromete a hacer todo lo posible para maximizar la carga de trabajo. No descarta aplicar un plan de despidos forzosos. De todo esto venimos hablando desde el inicio de esta misma semana. Y Educación invierte cerca de 640.000 euros en la mejora de espacios para los ciclos formativos en el Instituto Sanseveriano. Bueno, pues las obras van a permitir liberar espacios del antiguo colegio Carmen Jiménez que servirán para impartir estas enseñanzas. Y la Diputación de Cádiz implica a las asociaciones del Consejo Provincial de Igualdad en la celebración del 8 de marzo. Carmen Collado les presenta las claves de la campaña Si tú cuidas, yo también puedo, que se va a desarrollar, eso sí, por medios telemáticos. Y por otro asunto, el abogado Ramón Dávila denuncia al juez Derqui por maltrato. Bueno, pues el letrado gaditano presenta un escrito, dice, por las formas totalmente improcedentes, agresivas e irrespetuosas del magistrado titular del juzgado de lo social número 3 de Cádiz. Y el confinamiento ha provocado un relajamiento en, bueno, de los mecanismos de control de las familias ante los trastornos alimentarios. La pandemia ha disparado los casos hasta triplicarlos, aunque, bueno, siguen siendo las mujeres las que principalmente sufren estas alteraciones. El número de hombres ha aumentado también hasta un 30% en lo que llevamos de pandemia. Y estudiantes de fisioterapia de la Universidad de Cádiz, bueno, hoy miércoles, inician sus prácticas, reciben formación específica sobre el manejo de pacientes COVID y el uso de los equipos de protección individual, preparación para una nueva realidad, que ya no es nueva, ya creo que estamos acostumbrados desde hace algunos meses. En San Fernando tenemos que anotarles que solo un acuerdo a largo plazo podría salvar la Escuela de San José. La posibilidad de prorrogar el contrato actual que el orispado puso sobre la mesa fue rechazado al no, dicen, resultar suficiente para garantizar la estabilidad del proyecto educativo de cara al futuro. En Puerto Real también nos situamos. La plataforma de Casines organiza una recogida de alimentos. Tendrá lugar 25, 26 y 27 de este mes, o sea, a partir de mañana, en horario de 11 y media a una y media de la tarde y también desde las seis y media a ocho de la tarde. Y seis nuevos fallecidos por coronavirus en Chiclana. Seis en solo 24 horas. Pero eso sí, baja su tasa hasta los 384 contagios. Y sobre coronavirus, una cosa más, el 99% de colegios gaditanos permanecen abiertos y libres de COVID. Hay un solo centro cerrado en la provincia de los 858 existentes. Bueno, pues esto es el repaso rápido que hemos querido dar a esta mañana de miércoles. En este hoy día, como decimos, con alguna nubosidad, pero la previsión indica que será mañana cuando llueva. Lo que sí vamos a hacer ahora es pausa de ráfaga para indicar que estamos en momento de tener al primer invitado de la mañana en nuestra programación. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Estamos en las nueve ya casi trece minutos de la mañana. Ayer se celebraba una nueva convocatoria de la mesa del taxi. Bueno, es una reunión telemática con ese objetivo de continuar esa tramitación de ese proyecto de la ordenanza que regula el servicio del taxi en nuestra ciudad, en la que se viene trabajando ya desde hace algunos meses por parte también de la Delegación de Movilidad. Bueno, hoy queremos actualizar un punto o los puntos que se han podido debatir o poner sobre la mesa precisamente en el día de ayer. Nos atiende Rafael Reyes, ex presidente de Radio Taxi en Cádiz, a quien agradecemos que esté con nosotros. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Bueno, ¿se ha podido aclarar algo, adelantar, dar un pasito más? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, efectivamente. Como tú bien cuentas, esto es una nueva reunión, dándole forma a la nueva ordenanza, que en la última reunión se quedó un poco pendiente a la aprobación del nuevo reglamento andaluz, que se aprobó, como bien sabes, el día ocho de este mes y ya fue publicado a partir del día doce en el BOJA, y automáticamente debe tener ese reglamento aprobado, pues haya una nueva reunión para seguir dándole forma a la ordenanza. Y bueno, pienso que sí, que fue interesante y efectiva. Se pusieron algunos temas encima de la mesa y, bueno, hemos quedado emplazados a todo lo que se quiso poner en esta ordenanza para una próxima reunión, en un par de semanas o tres, para ver si ya es posible la finalización de ella y poner la exposición pública como tiene que ser. Rafael, estaría bien argumentar algunos de esos puntos que se proponen y se han puesto precisamente para estudiar y, ojalá, en un corto plazo poder llevar a cabo. Sí, básicamente se ha moldado todo a los artículos que han cambiado en el reglamento, ¿no? Uno de ellos es la posibilidad de que la licencia municipal de taxi vaya tanto a nombre de una persona física como jurídica, que antiguamente solamente podía ir una persona física. También, sobre todo, el tema del taxi compartido y también se habló especialmente a través del representante de Agadi el problema que hemos estado teniendo actualmente con el tema de los autotaxis. Hacer una serie de condiciones para sustituir esa licencia para que el servicio que se lea a las personas de movilidad reducida pues mejore, que es lo que todos queremos. Nosotros, tanto a nivel de taxistas como de usuarios, todos queremos que esto mejore. Y la posibilidad de mejorar es que todo esté reflejado en las ordenanzas, ¿no? A través de Agadi se propuso la idea de que este tipo de conductor de estos vehículos tengan unas nociones de cómo hay que tratar a estos clientes. Y, básicamente, fue... Vamos, la mayor parte de la reunión vino a partir de ese tema, ¿no? Y, ya te digo, el técnico del ayuntamiento tomó nota de todo para incluirlo en la ordenanza para que en la posible reunión le podamos dar otra huertecita por si hubiese algo que poner. También se habló del antiguo de dos vehículos. También eso ha cambiado en el reglamento andaluz, que todos los vehículos que tengan más de 12 años no podrán seguir utilizándose como taxi. La posibilidad de que, a partir del año 2025, las transmisiones de los vehículos de autotaxis sean todos a híbridos, con la obligatoriedad de, a partir del 2030, que todos sean así. Actualmente tenemos casi un 50% de la flota híbrido. Se supone que, a partir del 2030, será obligatorio que todos sean así para evitar el tema de la contaminación y el medio ambiente. Bueno, estamos hablando de movilidad reducida, taxis adaptados a personas con movilidad reducida, como decimos, y un servicio también de 24 horas para estas personas. Efectivamente. También que todos ellos estén adscritos a una emisora de radio para estar localizados. Tendrán que llevar también un registro de los servicios que se hacen por la posibilidad de que el ayuntamiento les permita mirar ese registro. Todo para intentar mejorar ese servicio, que quizás dentro del taxi está un poquito más difícil. También estamos esperando que el ayuntamiento sacó 12 licencias nuevas de autotaxis. Cuando salgan a la luz, pues la ciudad de Cádiz va a contar con unos 22 vehículos de autotaxis. Esperamos que, a partir de ahí, ese problema que actualmente se tiene, pues que deje de estar en la ciudad. Bueno. Se habla de modernizar la flota. Estamos en un momento, Rafael, un poco preocupante, ¿no?, también para aquel propietario, ¿no?, que tenga ahora también que poner y gastar. Sí, efectivamente. Precisamente yo estuve hablando con Martín Vila de ese tema, ¿no?, de que actualmente estamos en una situación compleja. Yo en ese tema, precisamente, anoche en Castle estoy dando una serie de huertas a la cabeza y pensando en la próxima reunión hablar sobre ese tema especialmente, ¿no?, porque hablamos de que a partir del 2025 todos los vehículos se han híbrido. Pero es que, como yo digo siempre, ese vehículo tiene un coche actualmente que, bueno, en caso de algunos modelos hasta se duplica con coches normales, ¿no? Y como yo siempre lo he dicho y me gusta recalcarlo, el ayuntamiento dispone y nosotros tenemos que aceptar las cosas. Pero siempre digo que el taxi en Cádiz el coste del ayuntamiento es cero euros. Y todo a coste del taxi, sea con la situación que estamos pasando y que desgraciadamente pensamos que esto aún no ha acabado y las consecuencias están por venir a obligar a gente que haga una inversión de unos vehículos que son bastante caros. Habría que sentar unas bases, creo que de colaboración con el ayuntamiento. Eso sería muy importante. Nosotros, ya digo, hay gente actualmente que tenemos casi el 50% de vehículos híbridos en la flota, pero ya te digo, dependiendo del modelo más barato que te puedes comprar para taxi con un híbrido, en casos que se duplica el precio. Bueno, también sobre medidas de control a esos trabajadores asalariados. Hablo por la competencia desleal también que existe. ¿Se va a mantener ese control o se va a endurecer, si cabe? Bueno, se va a intentar controlar porque, yo siempre lo digo, el conductor asalariado, nosotros llamamos personas, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado en contacto con el ayuntamiento intentando que haya un control de este tipo de trabajadores. No estamos en contra en ningún momento de los conductores asalariados. Al contrario, pensamos que es una parte importante del servicio del taxi, porque son los que garantizan el servicio tarde-noche, de madrugada. Siempre, bueno, actualmente, por desgracia por esta situación, prácticamente han quedado reducidos a un 5%, diría yo, de los que solíamos tener, ¿no? Pero sí lo que necesitamos es un control por parte del ayuntamiento, porque no podemos permitir que haya conductores asalariados que se monten en el coche y estén echando 18 o 20 horas diarias, porque ya, como digo, siempre intentamos dar el mejor servicio a nuestro cliente y, sobre todo, que el cliente se sienta seguro en el taxi. Entonces, por parte del ayuntamiento hay intención de controlarlo con unas cartulinas, con sus horarios de entrada y salida en el puesto de trabajo. Y, bueno, esperemos que eso conlleve a que lo que pretendemos es que el cliente siempre se sienta seguro. El cliente que haya un taxi sepa que el taxi, el taxista, el conductor, está en perfectas condiciones para realizar cualquier tipo de servicio. No es de recibo que un conductor asalariado termine a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana va a un servicio para Sevilla y lo lleve. Queremos, ante todo, reservar la seguridad del usuario. Bueno, estamos hablando de la profesión del taxista, que son muchos, miles de familias las que dependen precisamente de ese sector, de ese buen servicio del pasajero, lógicamente, del ciudadano, que se sienta tranquilo, confortable en ese coche. Y la imagen también del gremio, que dice que se quiere cambiar un poquito a mejor, pero yo no sé, como presidente de Radiotaxi, ¿qué imagen es la que puede tener el ciudadano de los taxistas en este caso? Bueno, siempre yo te digo que la vista es todo mejorable, ¿no? Nosotros no hace mucho tiempo le dimos la posibilidad a los compañeros de incluso ir uniformados, ¿no? Pero ese tema todavía no ha terminado de calar hondo en los compañeros. Hay compañeros que no han estado de acuerdo, hay otros que sí que efectivamente hemos comprado un uniforme para intentar todo ir un poquito más iguales, ¿no? Y que seamos identificables en la ciudad. Hay muchas ciudades que incluso se han puesto en la ordenanza. Nosotros no hemos querido especificar en la ordenanza qué tipo de uniformidad o de ropa hay que llevar trabajando, pero sí hemos, en líneas generales, ¿no? De tanto en verano como en invierno, de llevar un pantalón largo, intentamos que se acaben los bañadores, que se acaben las bermudas, las chanclas, esas cosas, porque entendemos que eso es una imagen perfectora. Bueno, si nos quedamos de la competencia que tenemos, precisamente yo pienso, siempre he pensado que la competencia siempre te ayuda a mejorar y que de la competencia deberíamos de copiar lo que queremos que es bueno. Y yo pienso que no hay que ir en trencha que te trabaja, porque no creo que sea para tanto estar en un taxi, pero bueno, yo sinceramente llevo 23, 24 años trabajando en un taxi. Nunca he venido a trabajar en pantalón corto, nunca he venido a trabajar en chanclas, que no soy quien para criticarlo, que cada uno es libre de... Pero pienso que para mejorar el servicio es un cúmulo de cosas, y para mí yo pienso que la uniformidad, no sé, incluso yo, africarse, no digo que la gente no se lave ni mucho menos, ¿no? Pero pienso que hay que modernizarse, que miramos a la competencia, que a lo mejor criticamos a la competencia, pero que hay cosas de la competencia que yo personalmente las copiaría. Y especializadamente es el ciudadano quien toma nota y dice, pues mira, me agrada ir más aquí que allí, por ejemplo. Efectivamente. De hecho, lo que siempre decimos al cliente, ¿no? Que tú llegas a una praia de taxis y eso de que tú estás al primero o estás al segundo, eso es porque nosotros intentamos respetar eso, pero que siempre el cliente es libre para elegir el vehículo o el conductor que en cualquier momento prefiera, ¿no? Bueno, hemos dicho, ¿en dos semanitas nueva reunión? Sí, calculamos que según el técnico de la Junión en dos o tres semanas estaría preparado el borrador de la ordenanza, por si hubiese que apostillar algo más y si hubiese que darle otra huertecita antes de ponerla a concurso público. Bueno, pues vamos a aprovechar ya para así finalizar, que no he preguntado en este inicio de año qué tal la situación, el servicio se está prestando, la gente levanta la mano, no la levanta, para el taxi, ¿qué pasa? No, el levantar a Managua, desgraciadamente, cada vez con el tema de la pandemia, al haber menos gente en la calle, está todo más limitada la movilidad, la gente en la calle, es verdad que hemos notado muchísimo la caída del servicio. Vamos sobreviviendo, como yo buenamente digo, la suerte que tenemos aquí en Cádiz es que tenemos muchos clientes fieles al taxi, nos conocen, nos llaman todos los días y a lo largo de la mañanita pues tus carreras las llevas. Es verdad que no hay un servicio al aeropuerto, no hay un servicio a Sevilla, no hay un servicio fuera de la ciudad de Cádiz, estamos aquí defendiéndonos como buenamente podemos, últimamente hemos vuelto a cambiar el descanso, actualmente trabajamos cuatro días y descansamos dos, esto quiere decir que diariamente pues descansamos 74 vehículos, con la idea de que el día que estés aquí trabajando, tener hueco en la parada por lo menos para colocarte. Hay momentos, sobre todo a la tarde, son mucho más tranquilas y bueno, por la noche indudablemente mantenemos el servicio, como yo digo, a costa de nuestros transistas, que somos los que pagamos la cuota, mantenemos el servicio de noche, porque entendemos que hay clientes que necesitan nuestro servicio de noche y lo mantenemos muy a pesar nuestro, ahí estamos intentando sobrevivir. No nos caemos mucho porque sabemos que hay otro gremio, como los compañeros de la hostelería, los inocturnos, que están bastante peor que nosotros, entonces, como se suele decir, que es mejor que allá no y de momento, bueno, ahí vamos sobreviviendo. Nos está costando, pero bueno, pensamos que esto acabará, a veces es verdad que el tema de la vacuna empieza a surtir efecto y esto termina de acabar. Sí, sale un poquito más el solecito en ese sentido. Servicios del taxi, nos hemos querido acordar, Rafael, nuevamente del gremio en esa mesa, en esa convocatoria, esperamos también a que siga avanzando, a que se llegue al mejor de los acuerdos. Rafael Reyes, en este caso presidente de Radiotaxi en Cádiz, gracias una vez más por parar un momentito el taxi y atender a la radiotelevisión pública. Buenos días. Gracias a vosotros, Juan. Buenos días. Hasta el próximo día. Estamos ya, miro el reloj, en tiempo de despedida, 9.25 de la mañana, Cádiz al día frena momentáneamente, regresamos mañana. Se quedan ahora con una programación repleta de más información, más invitados, protagonistas que estarán presentes en esa parrilla televisiva y radiofónica. Recuerden, ahora se quedan con ángulo abierto. Sigue esa información, sigue el entretenimiento desde la radiotelevisión pública de Cádiz. Feliz miércoles. Ojalá sigamos sonriando dentro de lo que podamos. Hasta mañana. Adiós. Adiós.